Dos importantes fechas para la música y el rock chileno anunciado esta semana el Teatro Municipal de San Javier. Se trata de la presentación oficial en el maule del libro Biografía de una amistad del músico y exprisionero Claudio Naría, además de un pequeño concierto acústico y firma de discos. A su vez se espera una nueva versión del Locomilla Face con tres bandas locales y dos regionales, según afirmó el director artístico del Teatro Municipal, Pedro Sierra. Naría ha escogido a San Javier para lanzar su libro debido a la gran gestión artística relacionada con músicos nuevos y rock en general. Por ello el ex guitarrista de Los Prisioneros hablará en un foro abierto sobre la historia con el trío de San Miguel, sus retos como solista y su visión de la música en general. Y tenemos el día 26 el lanzamiento de este emblemático grupo, del cual Claudio Naría fue su fundador y miembro activo durante muchos años y que siempre es atractivo para los rockeros y para los no rockeros saber la historia de Los Prisioneros. Yo creo que es una buena oportunidad, además Claudio va a entregar una charla, va a filmar discos, va a tocar un par de temas, o sea, se va a relacionar con la gente que venga ese día a la sala. En tanto, en esta nueva versión de Locomilla Face, sí de versión, se contará con la presencia de las bandas locales Panabananas, Pablus Hansen y Daniel Aldeal, además de la banda de Curecto Voltaire, así como de tal que estarán Lex Breakers. Yo creo que eso le va a dar a este festival, que ya es el quinto año consecutivo, una enorme fuerza, digamos, y permanencia en el tiempo. Los jóvenes de hoy están demostrando en San Javier tener un poderío musical, creativo y de producción que los hace, digamos, muy destacados. Así que estamos muy contentos de que el 26 y 27 de mayo tenemos Rock del Mejor aquí con Narea encabezando, por supuesto, la jornada del día 26. La entrada para ambas actividades es gratuita y la invitación es que toda la familia de San Javier disfrute de estas dos jornadas con la música nacional. ¡Gracias!